Ser maestro es una de las labores más nobles del ser humano. Cada 15 de mayo les dedicamos un día para agradecerles de su trabajo. El Día Mundial del Maestro es un día internacional que tiene por objetivo de sensibilizar a la importancia y el rol de los maestros en el sistema educativo. La historia del Día del Maestro en México se remonta a 1917, cuando un grupo de diputados enviaron una iniciativa al Congreso para celebrar a los trabajadores de la educación. Se eligió esta fecha, el 15 de mayo, para conmemorar la toma de Querétaro en 1867, cuando el ejército mexicano logró derrotar al Segundo Imperio de México. Pero el 15 de mayo no celebra únicamente una batalla, sino también a un personaje central en la historia de la educación religiosa, San Juan Bautista de la Sal. San Juan de la Sal fue un sacerdote y pedagogo francés innovador que consagró su vida a formar maestros destinados a la educación de hijos de artesanos y de niños pobres de la época. El 15 de mayo de 1950 fue declarado patrono especial de todos los educadores de la infancia y de la juventud y patrono universal de los educadores por el Papa Pío X. Los maestros contribuyen mucho al desarrollo de sus países asegurando la transmisión del conocimiento. Los maestros juegan también un gran rol cívico porque su tarea contribuye a preservar la cohesión social. ¡Felicidades maestros y gracias por todas sus enseñanzas!